Hola, bienvenidos a un nuevo informe especial de CNS Noticias. Como lo veníamos diciendo anteriormente, ya es un hecho el proyecto de la calle de las letras o de los escribientes. Por eso, me encuentro con la secretaria de Gobierno de Pereira, Adriana Vallejo. Cuéntanos cómo avanza este proyecto. Vamos muy bien. Ayer tuvimos una reunión con los escribientes, quienes están muy interesados en el proyecto. Queríamos escucharlos para saber qué sugerencias tenían, mostrarles cómo va a ser el nuevo mobiliario que ellos van a tener para desarrollar su actividad. Fue muy importante la retroalimentación que ellos hicieron, además del reconocimiento que se les hace a cada uno de ellos por la labor que realizan, por mantener esta tradición, porque los escribientes no son solamente de temas legales como tradicionalmente los hay, sino que esta calle de las letras va a tener una connotación cultural importante por su entorno en todas las edificaciones que han sido declaradas patrimonio, pero también por toda la historia que ellos mismos han recogido durante tantos años, que han escrito no solamente documentos para las entidades públicas, sino también poemas y otro tipo de actividades, pues ellos serán parte fundamental del proyecto, parte de esa historia que se quiere hacer, que se quiere mantener. Eso también es labor del tema de espacio público y también porque en temas de seguridad la calle se estaba convirtiendo en un punto oscuro, en un punto que se estaba usando para actividades que no deben ser, esto nos va a permitir entonces una apropiación sociocultural del espacio con una iluminación ideal y con un muy buen diseño. Ya el contrato de diseño se terminó, ahora estamos ya en la etapa de adjudicación de la construcción de lo que va a ser la primera fase, que es decir, toda la calle 18 bis. Nos van a organizar los módulos, nos van a poner más bonitos y todo, y van a organizar la calle, va a quedar vía peatonal, arborizada con árboles, eso fue todo lo que nos dijeron, que le iban a poner más cuidado a los indigentes que vienen, que deambulan por aquí y todo, que esta calle va a quedar una berraquera. Ah, sobre los trabajos que va a adelantar la alcaldía de Pereira en conjunto con los inscribientes públicos para resaltar el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando desde el año 1962 en el sector en materia de conocimiento y en la atención a las demandas ciudadanas, peticiones, quejas y reclamos, una labor que prácticamente ya había sido resaltada desde el año 2002 con la doctora Marta Elena Bedoya, sí, cuando fuimos trasladados el año 2002 para Fiducentro. Como ya lo dijiste, ya estamos avanzando en la primera fase de intervención, ya hay maquetas, ya hay proyectos, ya digamos hay unos diseños. ¿Podemos adelantar cómo estará, digamos, gestionado, cómo estará distribuido los escribientes? Sí, ellos quieren conservar la distribución que actualmente tienen, no van a quedar como actualmente están, que es muy feo, que son pegados de esas latas, no van a tener un mobiliario nuevo, muy bonito, que va a permitir que ellos estén ubicados, no pegados de la pared, sino un poco más como parte del atractivo y del flujo, digamos, que la gente va a tener durante la calle. La idea es que los módulos puedan ser seguros para ellos porque ellos guardan ahí muchos documentos y muchos elementos y además pues hay todo un mobiliario para que las personas se sienten, disfruten, aprovechen y esperamos también que se desarrollen nuevos negocios en el sector, que sean acordes con esa nueva vocación. ¿De cuántas personas estamos hablando y qué han dicho ellos? Son más o menos 16 personas de las que son el grupo de los escribientes beneficiados. Para finalizar, la importancia de que retorne o regrese esta nueva calle de las letras. Bueno, la importancia es que el centro de Pereira es un centro con mucho valor, que Pereira tiene una vocación turística y del plan maestro de turismo de la ciudad ha reconocido el centro como parte de los atractivos que la ciudad puede tener y ese entorno es un entorno que tiene varias edificaciones culturales muy cercanas, el Banco de la República, el Centro Cultural Luz y Tejada, el Palacio Nacional que es una edificación que es patrimonio, se espera recuperar también todo lo que fue toda esa historia, el primer teatro nuestro que es el teatro con Sota, que está ahí también cerca y esperamos también que estas conexiones de la calle 18 bis termine también conectándose con Ciudad Victoria y que desde la empresa de renovación urbana se ofrezcan alternativas para poder hacer reubicación de otro tipo de vendedores que hoy están ocupando los andenes como no debe ser. Muchas gracias Adriana, esta es la información por el momento en CNS Noticias, estaremos muy pendientes de cómo avanza este proyecto de la calle de las letras. CNS Noticias, Rafael Tobón.